Temas como economía social, liderazgo, finanzas personales y el conocimiento del modelo COPEAGRI fueron parte de lo desarrollado durante nueve sesiones por los estudiantes de la Escuela de Café San Jorge. Me siento muy contento de llegar al culmen de este curso, pero en realidad yo siento que hoy no termina, sino que hoy inicia una nueva etapa. Decía Víctor Hugo Carranza, el verdadero conocimiento es el que se pone en práctica y de qué me sirve tener conocimientos si no los pongo en práctica. Para mí la parte de asistencia técnica ha sido muy buena, pero algo que me ha ayudado muchísimo es a comprender mejor la empresa de COPEAGRI. Es muy interesante porque aprende uno muchas cosas que uno no tenía en mente. Lo más que me gustó es que le han sacado a uno de la mente muchas cosas que uno tenía ahí. No es tal vez que va a generar un montón de ganancias, sino la ganancia que se va a tener es que ya tenemos una mentalidad diferente de cómo se va a trabajar. El objetivo de este proyecto es compartir con los asociados el conocimiento bajo un programa integral del manejo tecnológico del cultivo, mediante una metodología teórico práctica. El enfoque principal sin duda es el cambio en la forma en que se produce el cultivo del café en nuestra región. ¿Cuáles son las razones por las que desde el punto de vista tecnológico hoy debemos cambiar nuestra forma de producir, nuestra forma de transferir tecnología, nuestra forma de asistir a la planta de café? Y luego de eso lo llevamos por todo el tema de manejo de enfermedades, nutrición. En la parte industrial tuvimos una sesión importante desde el punto de vista de trazabilidad. Todo el recorrido que hacemos, la búsqueda de la calidad hoy tan importante y por qué razón nosotros lo hacemos. Uno de los requisitos del curso era tener una parcela demostrativa en sus fincas para evaluar los avances de lo aprendido en las diferentes clases. Y de esta manera estos 19 estudiantes sean promotores de cambio en el cantón. Y que estos estudiantes también, otro de los objetivos importantes que tenemos es se conviertan en promotores de cambio. La idea es que ellos en su finca puedan, los demás productores, ver esos cambios importantes, ver esos resultados y que de alguna manera esa tecnología sea más cercana. Y ya con el conocimiento, con la experiencia, con las palabras de los mismos productores. La meta de la cooperativa es iniciar un nuevo grupo y que los recién graduados participen en el segundo módulo de la Escuela del Café San Jorge de Copeagri.